¿Qué es la crisis que hemos vivido? En seguir raspando la olla para seguir enriqueciéndose. Vemos cómo hacen la vista gorda frente al narcotráfico, frente al contrabando. Vemos cómo en toda Venezuela al gobierno no le importa que los venezolanos estemos pasando hambre. Señores, hoy Venezuela ya no aguanta más. Le dimos la oportunidad al gobierno el 6 de diciembre que reconociera la Asamblea Nacional. Le dimos la oportunidad al gobierno de resolver la crisis económica. Pero incluso le dimos la oportunidad al gobierno de resolver esta crisis en un desenlace electoral que era lo que queríamos todos los venezolanos y seguimos queriendo. Confiamos en el Vaticano y nos fuimos a la mesa de diálogo con unas peticiones para resolver la crisis que hoy vivimos y este gobierno se hizo la vista gorda. Y por el contrario, arreciaron en la represión, arreciaron en la crisis y se empeñaron ellos en seguir gobernando a costa del sufrimiento de cada venezolano hoy en el país. Nosotros, los diputados de Primera Justicia, convencidos que el cambio se da a través de los canales institucionales y democráticos, hacemos una exigencia clara. En el artículo 232 están las competencias del presidente de la República y ese señor no ha cumplido nada de lo que está en la Constitución. Como diputados, como generación, como partido político, como dirigentes políticos, le decimos a la Asamblea Nacional, tenemos que declarar el abandono del cargo de Nicolás Maduro para salir de esta crisis que hoy nos está agobiando. No podemos esperar más. Venezuela no puede esperar más. Cada día que pasa en Venezuela es un muchacho que sufre de nutrición infantil. Cada día que pasa en Venezuela es un abuelo que no tiene cómo conseguir los medicamentos. Y para más colmo, este gobierno se empeña en celebrar las navidades. ¿Cuáles navidades vamos a celebrar nosotros los venezolanos? Si acabaron con la única fiesta que nos podía juntar a nosotros en paz. Ustedes hoy tienen a nuestros abuelos, a nuestros padres, haciendo colas para depositar un bendito billete de 100 que no vale nada porque ustedes lo devaluaron, porque ustedes lo acabaron. Hoy Venezuela se muere de hambre y ustedes pretenden seguir en el poder robándose la plata de todos los venezolanos. No quieren solucionarlo. Frente a eso, hacemos esta petición a nuestros hermanos de la mesa de la unidad, por los presos políticos, por todos los presos políticos que hoy están en las cárceles sufriendo la represión de un gobierno que no cree en Venezuela, por todos los compañeros que han sido asesinados, por la violación de los derechos humanos, por la violación de la dignidad del venezolano. Le decimos a todos ustedes, Venezuela, nosotros no vamos a seguir esperando. Hoy Venezuela no está para protocolos, hoy Venezuela no está para etiquetas, hoy Venezuela no está para guabineos, hoy Venezuela está para dirigentes políticos que nos pongamos a la vanguardia del proceso de cambio y le metamos el pecho en la calle y en la Asamblea Nacional a esta crisis que nosotros estamos viviendo. Porque los políticos no podemos separarnos de la realidad venezolana, porque los políticos tenemos que estar allí en cada rincón del país, en cada rincón de Venezuela, extendiendo esta mano, pero diciéndole a los venezolanos, aquí estamos nosotros, valientes, poniéndole el pecho y la cara a una crisis que tiene un solo responsable. Y ese responsable se llama Nicolás Maduro Moro. Nosotros le dimos la oportunidad. Confiamos en el diálogo, no por el gobierno, por la iglesia, pero es que hasta de la iglesia, hasta del Papa, se burló este gobierno. Nosotros hacemos esta solicitud con mucha transparencia a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional declarar el abandono del cargo de inmediato que nosotros esta semana podamos dar ese debate. Ya se declaró la responsabilidad política, ya se declaró la responsabilidad de Nicolás Maduro, pues nos toca a nosotros ahora frente a las acciones del gobierno, frente a la inacción del cumplimiento constitucional, frente a lo que ha sido una violación constante a la Constitución y a sus instituciones, nosotros le decimos a los venezolanos que hay que declarar el abandono. Los diputados no tenemos vacaciones, los diputados no vamos a tener vacaciones, aquí no hay como tener vacaciones en un país que se está muriendo de hambre. Bueno, señores, nosotros vamos para adelante con Venezuela, con los venezolanos, y confiados, seguros y convencidos que la ruta que nosotros le planteemos al país, siempre de la mano de nuestro pueblo, vamos a tener los éxitos y los resultados que esperamos, que no es otro que poder salir de este gobierno, poder salir de esta crisis y enrumbar a Venezuela en un camino de paz, de progreso, de seguridad y de cambios para todos los venezolanos.